Hola, soy Raquel Furnier y estás en The Plastico No Somos. Hoy estaremos hablando de la inflamación crónica y el envejecimiento acelerado. Y para ello, les daremos 7 puntos claves que nos ayudarán a evitar el envejecimiento acelerado. Para hablar de este tema, por supuesto, nos visita el día de hoy Saúl Gutiérrez, especialista en ejercicios y nutrición. Bueno, Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, un gusto estar contigo otra vez. Y hola amigos, estamos listos para tratar un tema muy interesante. Un tema que muchas personas me lo han sugerido, me han preguntado y que va a estar muy interesante analizarlo y hablarlo y debatirlo. Así es. Y bueno, entre otras cosas, me comentaste que uno de los puntos más importantes es que antes de hacer ejercicio y dietas hay que hablar también de la inflamación crónica para que así podamos evitar el envejecimiento acelerado, tanto del cuerpo y la mente. Absolutamente. Absolutamente. Y para eso, bueno, primero hay que diferenciar un poquito entre la inflamación, la percepción que la gente tiene sobre la inflamación y lo que es la inflamación crónica. La inflamación que todos conocemos, es decir, la inflamación aguda, es la que nos genera, por ejemplo, un golpe o la picadura de un insecto y que nos genera que ese tejido, esa reatisular de la piel donde hemos recibido el golpe, primero tenga hinchazón, después se vuelve a un lugar doloroso cuando al tacto, etc. Pero esa es la inflamación aguda que conocemos generalmente y la gente no entiende o no conoce, sobre todo, qué es la inflamación crónica. Entonces, la inflamación crónica es la reacción de nuestros tejidos, de nuestras células, ante cualquier organismo, ya sea patógeno o ante cualquier alteración química o física que ocurre en nuestro cuerpo. Y como es crónica, es decir, está por largo tiempo en nuestro cuerpo, puede derivar en varios problemas y también en envejecimiento prematuro. Y puede hacer que una persona empiece a enfermar, empiece a tener problemas y problemas serios, problemas no solo metabólicos, no solamente enfermedades como la diabetes, que son enfermedades provocadas también por inflamación, sino que empieza a envejecer prematuramente, a verse mayor y a, sobre todo, perder calidad de vida. Entonces, es muy importante entender que la inflamación crónica, esa inflamación que nos va enfermando gradualmente, es provocada por diferentes factores. Y esos factores nos pueden ir envejeciendo rápidamente y nos pueden provocar enfermedades como el cáncer o enfermedades que son a largo plazo degenerativas y nos reducen la calidad de vida y la cantidad de vida de la persona. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te parece? Vamos a iniciar entonces esos puntos, que son esos puntos más importantes que comentamos para evitar ese envejecimiento acelerado. También hablaremos de los mitos, de las realidades, pero bueno, iniciemos paso a paso. Vamos a iniciar con ese punto número uno, el punto en relación a los ejercicios cardios. Hay unos que son buenos, pero me comentabas también que hay unos que no son tan buenos. Sí, 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 sí. Hay que, en general, todo lo que debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo o para evitar el envejecimiento, tiene que ser también bien diseñado, no es que debemos hacerlo como sea o sin mucho conocimiento. Y uno de los elementos muy interesantes y algo que hay que analizar es el ejercicio cardiovascular en exceso. Me refiero a que hay personas que sí serían saludables, se mantienen saludables porque hacen ejercicio cardiovascular que es necesario. El ejercicio cardiovascular es absolutamente necesario porque activa muchísima cantidad de músculos, las funciones del cuerpo, las funciones vitales, sobre todo del corazón, lo mantiene al corazón en forma. Pero si cruzamos una línea, una línea en la que ya abusamos de este ejercicio, podemos lograr absolutamente lo contrario. Es decir, el ejercicio cardiovascular en exceso puede provocar muchísima oxidación, no solo muscular y celular, sino también de la piel. Y sin ir lejos, pueden ir, pueden ver o buscar personas que se la pasan corriendo, que dicen, esta semana corrí 100 kilómetros, sumados hicimos 250 kilómetros. A ese ritmo, sí, aparte de la exposición a la luz solar, que es un elemento en exceso, puede hacer mucho daño a la piel y envejecer, provocar mucha oxidación en la piel. Bueno, puede también envejecer los tejidos, puede oxidar los tejidos. En lugar de mantener los tejidos musculares, del tejido cardiovascular saludable, puede provocar más bien su envejecimiento, un envejecimiento prematuro. Entonces, lo que se tiene que tener cuidado en los ejercicios cardiovasculares es no pasar ese límite, no exagerar, no vivir corriendo kilómetros de kilómetros, porque sí, provoca mucha oxidación en exceso. Y definitivamente, yo conozco muchas personas que viven corriendo y está bien, pero que como que han cruzado esa línea de lo saludable y se ha convertido en una obsesión. Y hay grupos que su objetivo es romper los 200 kilómetros semanales, etcétera, etcétera, y que en lugar de verse saludables o estar saludables, sí tienen una resistencia admirable, pero están envejeciendo más rápido porque están oxidándose mucho. Es muy oxidativo el exceso de ejercicio cardiovascular. Perfecto. Entonces, lo recomendable sería tener un programa y hablar con un profesional para entonces poder establecer que es lo mejor, porque incluso comentábamos anteriormente que, bueno, detrás de cámaras, que hay muchos artistas que hoy en día vemos que hacen ejercicios y se ven fabulosos. Si comparamos fotografías que decíamos de una persona como se veía antes, hace unos años, a los 30, 40, 50 años, podemos establecer que, de verdad, el cambio ha sido tremendo, pero eso, con un buen plan de ejercicios y haciendo las cosas como debe ser. Sí, absolutamente. Y ese tema, ese tema es, sobre todo, es con el que hablamos con muchos de mis alumnos sobre cómo se veían nuestras tías, nuestros parientes, por ejemplo, en los años 80, que tenían 45 años, y cómo se ven las personas ahora, cómo nos vemos las personas que hemos pasado los 40, que estamos ya entrando en los 50, y el cambio es un cambio muy drástico. Así es. Antes no teníamos muchas herramientas, hay actores justamente, actores, hablamos hace un momento de Jennifer López, que ya pasó los 50 años, y que no se parecen nada a actrices que en los años 80, en los años 90, tenían 50 años y parecían nuestras abuelitas, y uno diría que Jennifer López podría ser mi abuelita, por ejemplo. No, imagínate tú. No, es cierto, es cierto, llevan un régimen equilibrado, donde no exageran, y bueno, simplemente también yo pienso, porque ella siempre comenta en las entrevistas que ella tiene ciertas áreas que tiene que trabajar más, pero de nuevo, pues todos somos diferentes, tú trabajas en el área que tengas que trabajar más, pero al final de cuentas es cierto, tú ves que las fotos, lo que comentabas, y era una combinación de elementos, porque yo creo que ahí lo que era el gusto por tomar sol, pero que se ponían aceite nada más en la piel, y se freían, y después hacían lo que era golf, sin ponerse protector solar, y después entonces iban a la playa a nadar, o a la piscina a nadar, y al gimnasio, pero exagerado, ese es el resultado. Veanles la piel, y vean cómo es la piel de las personas hoy en día, porque eso también influye, y más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso, ese es otro de los puntos donde vamos a hablar de los suplementos que son reales, y de los que son un mito. Bueno, Saúl, ¿te parece si entramos entonces en el punto número dos? Sí, claro. Excelente. Número dos. Sería el punto, los ejercicios de fuerza. De fuerza, absolutamente. Es lo que tú decías, por ejemplo, volviendo al tema de las actrices, de los cantantes, que llevan un régimen saludable, porque hay actrices y cantantes que no lo hacen, y que no sé cómo se verán a sus 50 años, pero hay actores, actrices, cantantes, que otro ejemplo era Ricky Martin, del que hablábamos, que ya cumplió los 50 años, y que se encuentra en muy buen estado físico, se ve bien, etcétera, porque obviamente utiliza suplementos, hace actividad física, y no solo hace ejercicios cardiovasculares, que es este punto, hace ejercicios de fuerza. Y los ejercicios de fuerza, que son ejercicios como las pesas, ejercicios con los aparatos, con máquinas, hacen que los músculos mantengan tonicidad y mantengan sobre todo el volumen. Eso es un elemento importantísimo para entender y para darnos cuenta del envejecimiento de una persona. En los años 80, por ejemplo, 70, 60, qué sé yo, hasta 90, el ejercicio no era una necesidad urgente para las personas. Sí, era un hobby. En cambio, hay personas que ahora lo han tomado en serio, y lo interesante es que hacer ejercicios de fuerza mantienen la estabilidad corporal, mantienen la densidad ósea, mantienen la fuerza muscular, y también mantienen el tema articulador. Entonces la persona puede tener 50, 60 años, pero verse esbelto, verse bien, verse más joven, porque su posición, la posición de su cuerpo, está reforzada con los ejercicios de fuerza. Y esos ejercicios hacen que se vea mejor, que se mantenga joven. Y esto genera todo un círculo de elementos que van uno tras otro. Es decir, si los músculos se mantienen bien y mantienen el volumen, entonces la densidad ósea se mantiene, no vienen problemas de osteoporosis, la persona no empieza a encorvarse, y obviamente está más saludable. También genera endorfinas, genera muchos elementos, y genera un equilibrio hormonal, que hace que la persona mantenga sus funciones orgánicas más equilibradas, y evite el envejecimiento sobre todo. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos esos dos primeros puntos, que son el número uno, ejercicios cardio. Ya hablamos de los ejercicios buenos y de los no tan buenos. Y ahora hablamos de los ejercicios de fuerza, como son las pesas. Voy a dejar esta pregunta aquí en el aire, antes de entrar en la pequeña pausa que tenemos que hacer en el programa. Y el punto número tres serían los ejercicios mixtos. Así que, Saúl, venimos con ejercicios mixtos después de esta pausa. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Bueno, entonces, haciendo esta breve pausa en la entrevista de hoy, les quiero recordar que en este momento ven un banner que está pasando por sus pantallas a las personas que nos están viendo en nuestro canal. Y ese banner tiene el correo electrónico donde nos pueden contactar, en caso de que tengan algún nominado para que sea entrevistado en el programa, tienen alguna sugerencia o simplemente se quieren convertir en aliados comerciales del programa. Allí está. Allí está la dirección en este momento. Y ahora va a empezar a correr en su pantalla la dirección de Patreon o Patreon. También si quieren convertirse en miembros exclusivos de Plástico No Somos. Les recordamos que la información de nuestro invitado va a aparecer en la caja informativa, tanto del podcast, que pueden encontrar en Spotify o su plataforma de podcast favorito, y como la caja informativa de este canal. Así que, bueno, vamos a volver entonces contigo, Saúl. Vamos a volver a el punto número tres, que sería lo que ya comentamos, en los ejercicios mixtos. Sí, es un buen punto porque en los últimos años, yo que soy un crossfitero y tengo mi gimnasia de crossfit, en los últimos años he ido descubriendo que el equilibrio entre ejercicios cardiovasculares y ejercicios de fuerza se puede lograr haciendo ejercicios mixtos. Es decir, es más fácil, sobre todo para la vida diaria de muchas personas que trabajan, que tienen diferentes actividades diarias, como todos. Es mucho más fácil combinar en un programa como el crossfit o con otros programas también funcionales estos ejercicios y llegar a un equilibrio un poco mejor diseñado en programas con el crossfit. Es decir, en el crossfit hacemos un día fuerza, otro día fuerza combinada con cardio, otro día solamente fuerza, otro día solamente cardio. Entonces, hacer esta combinación mixta nos da un equilibrio muchísimo más programado, nos da un equilibrio muchísimo más saludable y sobre todo definitivamente es un programa y son unos ejercicios y una metodología anti-envejecimiento, pero impresionante. Tenemos personas de 60 años, conozco personas que tienen 70 años y si uno entra a páginas o gimnasios de crossfit, gimnasios de ejercicios funcionales, va a ver que no necesariamente uno tiene que levantar toneladas, no tiene que correr 100 kilómetros semanales, etcétera, para mantenerse bien y verse bien. Entonces, los ejercicios combinados son una excelente opción. La idea de hacer ejercicios mixtos es relativamente reciente. Es decir, antes se separaba absolutamente cardio o ejercicios de fuerza o gimnasio. En cambio, ahora ya hay lugares, ya tenemos la opción de hacer ejercicios mixtos. Y si una persona tal vez no se inscribe a un gimnasio de crossfit, yo les recomendaría que tal vez un día haga pesas, aparatos, máquinas, otro día haga cardio y otro día combine en el gimnasio un rato de pesas o ejercicios HIIT, se llaman HIIT, que son ejercicios de alta intensidad en intervalos. Todas esas combinaciones, según muchísimos estudios, generan un impacto muy saludable sobre el cuerpo y son absolutamente anti-envejecimiento. Excelente, excelente. Ahora, bueno, este punto es muy importante. Ahora vamos al punto número cuatro. Y el punto número cuatro es la alimentación, los excesos y las deficiencias. Este punto da igual. Es un punto fundamental para evitar el envejecimiento prematuro y sobre todo para evitar la inflamación. Hablamos en muchos programas sobre la alimentación, sobre evitar la inflamación y algo muy simple. Y en eso soy tajante, en eso en varios programas lo hemos hablado. Y vimos que el principal agente inflamatorio que genera también envejecimiento prematuro, no solo para las articulaciones, para los músculos y no para el cuerpo, sino también para la piel, es el azúcar. Es decir, el azúcar es el elemento principal que genera envejecimiento e inflamación y muchos estudios la han relacionado con diferentes tipos de cáncer. También el azúcar y también todas las harinas procesadas. Es decir, la harina blanca, en esto igual a veces trato de tomarlo de forma divertida, porque muchas personas dicen, no, yo no consumo nada de harina. Consumo pan integral. Bueno, la harina blanca, amarilla, verde, integral, morena, rosada, fucsia, no sé. Todas las harinas, aunque le pongan un poquito de cascaritas y semillas, son harinas. ¿Sí? Entonces, las harinas en general, consumirlas en exceso, sí provocan envejecimiento prematuro. Y un ejemplo claro, volviendo a lo que habíamos hablado hace unos momentos, es que la gente de hace 30 años consumía, por error de los nutricionistas de la época, porque ese fue un error terrible, que decían que la base de la alimentación eran los carbohidratos y las harinas, consumían, pero a discreción. Es decir, su almuerzo, desayuno, cena, merienda, era alguna harina con alguna bebida. Ni siquiera tenía una cantidad de proteínas muy saludable. Entonces, la alimentación con azúcar, con harinas, con deficiencia de proteínas, es decir, comer pan con té, no es alimentarse. Eso no es un alimento. Eso no va a alimentar a nadie. Claro, no está balanceado. Eso no, sí. En absoluto. O galletas o torta con té y azúcar, o con café y azúcar, eso no es un alimento. No, no, claro. Una comida, no, ni siquiera se puede decir comida. Es un alimento inflamatorio absoluto. Claro. Y nuestros abuelos, tíos, no sé, en esas épocas pensaban que estaban alimentándose bien, comiendo pan y café y azúcar. Sí. Entonces, esa era una comida, esa era una merienda, por ejemplo. Y de ahí que se envejecían muy rápido. Que a los 40 se veían como personas que ahora tienen 60 y se ven hasta un poco mejor. Exactamente. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta y tenerlo bien claro. Azúcar, harinas, en exceso, generan inflamación y generan envejecimiento. Y generan enfermedades, muchísimas enfermedades que se pueden evitar. Eso es lo impresionante. Se puede evitar la diabetes, se puede evitar. Hay enfermedades que están relacionadas, enfermedades autoinmunes, que están relacionadas con el consumo de azúcar y consumo excesivo de harinas. Oh, wow. Qué increíble. Bueno, es cierto. Como lo hemos comentado en programas anteriores aquí en los Estados Unidos, se ve mucho eso, mucho, que todo tiene azúcar, aunque sea una comida salada. Las salsas, los aderezos, todo, 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 todo tiene azúcar. Entonces, acá los índices de enfermedades relacionadas con diabetes son bastante altos. Y lamentablemente, bueno, también están subiendo los índices de obesidad y de otros problemas y de otras complicaciones. Y el punto número cinco es sobre la suplementación. Y algo que tú me comentaste que querías mencionar dentro de este punto era la creatina. Sí, sí, investigaciones recientes. Bueno, entre paréntesis, la suplementación que nuestros abuelos hace 30 años, 50 años, qué sé yo, no conocían elementos ni suplementos. Se comía cosas más simples y más básicas. Y lo interesante es que la expectativa de vida hace 50 años era mucho menor que ahora. Y esos son datos científicos. No es ninguna novedad. Todos sabemos que hace 50 años personas vivían, las personas de 60 años ya estaban en el ocaso de su vida. En cambio ahora, los 60 años ya todavía se va en la mitad de la vida, creo. Hay que tomarlo de ese lado. Y bueno, en cambio, en esa época, la expectativa de vida, por ejemplo, acá en Bolivia, hace 50 años, creo que era 58 años. ¡Wow! En el promedio, imagínate. Entonces, con los suplementos, con la mejor alimentación, por un lado, es interesante, por un lado, las personas que han aprendido a utilizar estas herramientas de forma correcta han mejorado su calidad de vida y no han envejecido prematuramente. En cambio, por otro lado, los que se han dejado llevar, más bien por la facilidad de los productos que tú mencionabas, que tienen azúcar, que tienen harinas y que fácilmente se los vende porque tienen un sabor muy fuerte y sobre todo es adictivo. Sí. El azúcar es absolutamente adictivo y es un negocio de miles de millones de dólares. Entonces, esas personas que se han dejado llevar por ese lado, tienen enfermedades y su calidad de vida es pésima. En cambio, las personas que han aprendido con tanta información, y ese es nuestro objetivo justamente con esta charla, es utilizar todas las herramientas y los suplementos. Y ahí vamos a la creatina. La creatina recientemente, antes se pensaba que era un suplemento solo de fisiculturistas, en cambio, recientemente hay investigaciones y muchas, no solo pocas, muchas. Y con una cantidad de personas que han sido miles, donde se han hecho los experimentos, sobre la suplementación con creatina, y han demostrado que no solo mejora la densidad muscular, la densidad ósea, sino que también mejora la fuerza para que la persona pueda seguir haciendo deporte. Y si una persona quiere conseguir un suplemento de creatina, ¿qué debe buscar? ¿Debe buscar una cierta cantidad, un cierto producto específico? ¿Cómo puede alguien que decida, bueno, estoy empezando a hacer cambios en mi vida, quiero eliminar todos los elementos que me estén llevando a envejecer prematuramente? ¿Cómo harían? Bueno, el consumo de creatina debe ser, bueno, primero la compra como creatina. En todos lados se la vende como creatina. ¿Y hay algún tipo de formulación en particular o simplemente que diga creatina y ya? Creatina hidrolizada, que es la forma más común en la que se la vende, y que obviamente es de una marca garantizada, vendida en una tienda, porque es de venta libre. La creatina no tiene contraindicaciones en todos los experimentos y todos los análisis que se han hecho, no tiene contraindicaciones y más bien genera muchísimos beneficios, aparte de dar energía a la persona, mejorar la densidad muscular y ósea, también se ha encontrado que mejora la parte cognitiva y la parte mental de las personas, y mejora muchísimo el funcionamiento neuromuscular y neurológico. Es decir, evita el envejecimiento no solo del cuerpo, sino también de la mente, del cerebro, más que de la mente, ¿no? Evita el envejecimiento del cerebro. Ayuda muchísimo, se ha descubierto que el cerebro también funciona con la fosfocreatina. La fosfocreatina es uno de los elementos para el sistema metabólico, para hacer actividad física y también para otras actividades de nuestro cuerpo. Y suplementarnos con creatina es una forma muy interesante de evitar envejecimiento del cuerpo, y como les decía, el de la mente, porque ayuda muchísimo, y las investigaciones han demostrado que personas que han sufrido muchísimas secuelas después del COVID, suplementándose con creatina, han mejorado rápidamente, no solamente la parte física, sino también la parte mental de su cerebro. Qué bien. Bueno, eso está excelente saberlo, especialmente con la época que nos ha tocado vivir, con tantas personas que han, bueno, logrado superar el COVID, pero el COVID ha dejado secuelas en ellos, y no solo para ellos, para todos, y qué bueno que es algo que lo pueden conseguir en algún sitio donde vendan productos de nutrición. Me imagino que aquí en Estados Unidos, en las farmacias grandes, también los pueden encontrar, no solamente, y no voy a decir los nombres de las tiendas, pero ya ustedes saben, si están viéndonos en Estados Unidos, me imagino que en las farmacias grandes de cadena, también es un producto que se puede encontrar. Sí, se puede encontrar también en las, sí, en las tiendas de suplementos donde venden suero dereche, donde venden proteínas. Sí. Todas las tiendas también, en los gimnasios, ahí también se puede encontrar creatina. Las fabrican sobre todo los fabricantes de suplementos para los gimnasios, que son los primeros que empezaron a fabricar la creatina. Pero ya muchísimas farmacéuticas, de no solo suplementos, sino de otros productos, ya las están fabricando y vendiendo creatina. Sí, es que fíjate, es que acá el sistema que han hecho es el siguiente. Hay las tiendas que específicamente te venden todos estos productos para el gimnasio, para sentirte mejor, suplementos. Y ahora las farmacias, las farmacias de cadena grandes, tienen un segmento que es también de esas tiendas, pero dentro de las farmacias. Y es muy interesante. Porque... Sí, sí, aquí en Bolivia también, también algunas farmacias ya están vendiendo así los suplementos. Ah, qué bueno. Creo que es algo de todos lados. Claro, claro. Es un sistema libre, eso es lo interesante. Sí, 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 sí. Y un acceso fácil para que todas las personas que tengan interés en, pues, verse y sentirse mejor, lo puedan conseguir de una forma fácil. Ahora, bueno, vamos a pasar a nuestro punto número 6. Y esto está bien interesante, porque aquí vamos a estar hablando... Dime, dime. Sí, sí. Antes que pasemos al siguiente punto, quería hablar de un par de suplementos también importantes. La proteína, que hay a favor y en contra, pero en el caso de muchas personas, la deficiencia de proteína es un elemento muy oxidativo y que envejece muchísimo. Porque, como decía al principio, es una cadena de elementos. Digamos, perdemos masa muscular que cuando uno empieza a envejecer, o cuando pasan los años, la masa muscular se va perdiendo. Entonces, al perder masa muscular, se pierde la densidad ósea, se pierde la fuerza en la que la persona puede mantener la postura. Y, bueno, es una sucesión uno tras otro elemento que hace que la persona, además de que envejezca, se vea más envejecida. Entonces, perder masa muscular no es buena idea. Debe o no, si no puede consumir proteína en la cantidad. Ya hemos hablado un programa entero de la proteína y las deficiencias que hay en el mundo. Si no puede consumir entre 1.5, bueno, desde 1.2 hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si no puede consumir, es una buena recomendación consumir un suplemento de proteína. Hay diferentes, hay también aminoácidos, que son básicamente proteínas ya un poquito más procesadas y que el cuerpo las asimila mejor. Una buena opción es consumir aminoácidos para mantenerse, sobre todo, más activo y evitar el envejecimiento. Y otro elemento y otro suplemento importantísimo que también lo hemos hablado, que es antiinflamatorio, es el omega 3. Siempre lo recomiendo, el omega 3, consúmalo todo el tiempo. Han habido algunos detractores del omega 3 que dicen que los suplementos del omega 3 no son lo mismo que consumir el omega 3 puro, del pescado, de origen animal, el que viene. Pero lo interesante es, y la lógica es muy simple, las cápsulas de omega 3, si alguna vez te has fijado, básicamente son aceite de pescado. Exacto, sí. Entonces, no hay ninguna diferencia en consumir aceite de pescado en una cápsula que consumir aceite de pescado en un pescado. Claro. La diferencia es que sí hay que preparar el pescado. Exactamente. Y te iba a preguntar una cosa. Es más fácil consumir una cápsula y yo las recomiendo porque es mucho más fácil. Claro, por supuesto, y se pueden, incluso si estás viajando, te las llevas contigo. Te iba a preguntar una cosa porque aquí se da mucho el caso también. También están haciendo muchos suplementos para personas vegetarianas y veganas. En el caso de las proteínas, dicen que hay proteínas que las están vendiendo que son vegetarianas. Y en el caso, ¿cómo se hace en el caso de los omegas, del omega 3? Hay, hay, si hacen del producto vegano, hay alimentos, hay semillas que contienen omega 3, como la chía. Sí, sí, sí. Donde se hace un proceso y se obtiene el omega 3 de esas semillas. Pero, ojo, que la cantidad de omega 3 que existe en la chía es absolutamente mínima comparada con la que existe en el aceite de pescado. Ok. Entonces, si se obtiene, hay una cantidad que son lo mínimo que se debe consumir al día para que sea antiinflamatorio. Son 3.000, aproximadamente 3.000 unidades. Ok. En las unidades del omega 3. Menos de eso, no va a haber un gran efecto en el cuerpo. En pastillas de aceite de pescado vienen a ser dos pastillitas al día, que sería lo mínimo, para estar saludable. El problema con el vegetarianismo es que sí se puede, se puede consumir omega 3, pero las cantidades deben ser mayores. Para llegar a esas 3.000 unidades, bueno, no sé cuánta chía habrá que consumir, una libra o dos. Y no sé. Bueno, pero, responde, pero si vienen, si lo hacen en cápsula, me imagino que de repente se tendrán que tomar unas 3 o 4. Digo yo, quién sabe si más. Exacto, ese es el punto. Hay que revisar las cantidades que viene en la cápsula. A veces viene la cápsula con omega 3 y le aumentan omega 6 de la aceite de algo, que no viene a ser saludable. Le aumentan omega 6 y 9, que cuando hay un desbalance de omega 3 y 6, que lo hemos repetido en varios programas, obtenemos justamente lo contrario. Es decir, si tenemos mucho omega 6 y muy poco omega 3, generamos inflamación en el cuerpo. Es justo lo que no estamos queriendo, es lo que estamos queriendo evitar. Exacto. Entonces, hay que tomar en cuenta ese dato. Es decir, si uno es vegano está muy bien y si es vegetariano está perfecto, pero hay que informarse un poquito más para llegar a los niveles que son más saludables, nada más. Claro, y aquí normalmente en la etiqueta, en la botellita, te puede decir, o sea, lean, si son vegetarianos o veganos, lean esa etiqueta y así sabrán cuántas cápsulas del producto tienen que consumir para poder obtener la cantidad correcta y bueno, para que haga el efecto que se está buscando. Muy bien. Exactamente. Es decir, hay que informarse un poquito y ahí uno puede obtener esos resultados y los mismos resultados. En el tema del veganismo y vegetarianismo está muy bien poder hacerlo, pero hay que averiguar e investigar un poquito más para no tener esas deficiencias. A veces venden un producto y te dicen, este producto tiene omega 3. Y, oh, perfecto, estoy consumiendo. Y resulta que no tiene esa cantidad mínima que el cuerpo recibe y al final es muy poco lo que se está consumiendo o es casi nada. Perfecto. Entonces, tienen que saber eso, el consumo diario, cuál debe ser. Y, bueno, calcular, ver cuántas cápsulas hay, cuántas cápsulas se tienen que tomar al día. Muy importante. Ya con nuestro punto número 6, aquí en este punto número 6 vamos a hablar de los mitos de alimentos antioxidantes y suplementos antioxidantes, lo que tú llamas los suplementos milagrosos. Y uno de ellos, un producto del que vamos a hablar aquí también es del colágeno. Sí, el colágeno es el producto estrella para muchos vendedores. Solamente en Europa, en la Unión Europea, no en Europa, no todos los países europeos, estamos hablando solo de la Unión Europea, mueve como más de 3 mil millones de euros al año la venta de colágeno. Y ojo que no es barato. Un frasquito, qué sé yo, de colágeno en polvo sale entre 50 dólares, es decir, estamos hablando de 40 euros. Sí. Y se acaba en un par de semanas, según las recomendaciones. Lo interesante es que, aparentemente, según muchas investigaciones serias, no las investigaciones de los vendedores de colágeno, porque ahí hay un conflicto de intereses, obviamente, claro, sino no de las laboratorias que venden el colágeno, que dicen es bueno para esto y según nuestra investigación es lo mejor para la piel, para evitar el envejecimiento, etcétera, etcétera. Según investigaciones neutrales y muy serias, aparentemente el colágeno no pasa ni siquiera del estómago después de ser consumida. Y es probable que no llegue a los músculos siquiera. Es decir, no evita el envejecimiento de la piel, ni siquiera llega a la piel. El colágeno básicamente es un aminoácido no esencial, es decir, el cuerpo lo fabrica. Con una dieta bien diseñada, bien balanceada, el cuerpo va a fabricar el colágeno de la mejor forma. Y bueno, va a llegar donde tiene que llegar. Entonces, aparentemente, es un suplemento que no nos va a ser muy útil. Eso fue lo que tú mencionabas de los que llaman mágicos, pero al final no... Y no es un suplemento mágico. Sí, sí, sí. Absolutamente. Aparentemente, bueno, según las investigaciones serias, ha hecho millonarios a muchas empresas. Eso es magia. Eso es magia, se hicieron millonarios. Sí, se utilizaba en inyecciones en la piel para evitar el envejecimiento, pero era como poner gelatina a las arrugas para que no se vean muy profundas. ¡Guau! Pero no era por sus características anti-envejecimiento. Sí hay mucha gente que vende que le tiene mucha fe y se ha comprobado que tiene un efecto placebo muy interesante. También hay un elemento y una investigación muy interesante. Personas vegetarianas o veganas que consumen colágeno han sentido que han mejorado a veces su piel o su cabello o las uñas. Porque, bueno, el colágeno básicamente, y tal vez no se han enterado, esas personas vegetarianas, tal vez no es bueno decirles. Bueno, dilo, dilo, claro que sí, por eso estamos aquí. El colágeno es cartílagos y restos de animales que lo han deshidratado y ellos lo están consumiendo en un vasito de agua. Sí, sí. Entonces, están consumiendo carne animal y, bueno. O lo que llamarían aquí, al final, lo que llaman aquí byproducts, es como desecho, ya, lo que quedó de... Por no decir, sí, es un desecho, exacto. Es un desecho animal y lo están consumiendo. Y como no consumían antes, tiene aminoácidos que en su dieta no los consumen. Entonces, sí les puede provocar un efecto que sea beneficioso. Eso sí, a una persona que no come carne, si consume un poco de colágeno, no precisamente en la piel, pero sí la va a alimentar por aminoácidos que no consume en su dieta porque muchos vegetales no tienen esos aminoácidos. Pero después, no es que es anti-envejecimiento. Otro elemento que también quiero mencionar, antes de que pasemos al siguiente punto, es el tema de la naranja. Muchos, muchos, no sé si nutricionistas, sobre todo estos gurús de la alimentación, hablan del zumo de naranja en las mañanas, de la vitamina C de las naranjas, de que la naranja es esto con la vitamina C, etcétera, etcétera. Es un mito, lamentablemente, la cantidad de vitamina C que tiene la naranja es mínima. Lo que más tiene la naranja es fructosa y si lo toman en zumo, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, creo que ya está en el anterior programa, es una bomba de fructosa de azúcar que además, en lugar de lograr lo que queremos del anti-envejecimiento, la fructosa y el azúcar es un elemento, es una comida que puede envejecernos más porque nos puede provocar inflamación, básicamente. Entonces es mejor suplementarse con vitamina C, con una cápsula que tiene 500 miligramos, hasta un gramo, que con 10 naranjas en un zumo que va a tener, como habíamos hablado en el anterior programa, no sé, un vasito tiene hasta casi 19 cucharillas de azúcar. Eso es lo que nos consume. Sí, 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 comentamos, eso es increíble. Y como tú también has comentado anteriormente, que por lo menos cuando uno se come la naranja, estás comiéndote la naranja entera, te comes un poquito de esa fibra, ¿no? Que no es nada más. La pulpa que tiene fibra y que evita que nuestra insulina se dispare y que sufra nuestro hígado. Claro, claro, qué bien. Bueno, entonces concluyendo en este punto, tenemos que uno de los mitos de alimento antioxidante es la naranja y entre esos suplementos antioxidantes, los suplementos milagrosos, se ha determinado que el colágeno no es lo bueno que se pensaba anteriormente. Tenemos ahora el punto número 7. Tenemos un punto, y este es un punto súper interesante, es, vamos a estar hablando un poquito de la meditación, del yoga, y de, pues, todos estos tipos de ejercicios que incluyen la parte de la flexibilidad, la mente, todo esto como herramientas para la salud mental y corporal. A ver, ¿qué nos podrías decir de ello? Bueno, el tema del envejecimiento y la salud mental está totalmente relacionado. La persona no solo tiene que estar físicamente bien, sino también mentalmente bien. Entonces, hacer ejercicios de yoga, hacer ejercicios de relajación, hacer ejercicios de meditación, nos va a equilibrar también en nuestro sistema, no solo mental, sino también físico. Está absolutamente demostrado que la conexión mental y el envejecimiento, la oxidación, las enfermedades, esa conexión es real, esa conexión existe, y hay enfermedades que son producidas por esa, más bien, desconexión, por ese desequilibrio entre el bienestar emocional y mental y el bienestar físico, ¿no? Entonces, es una muy buena idea hacer ejercicios de relajación, hacer ejercicios de yoga, adicionalmente con ejercicios de fuerza, de caminar, ejercicios de actividad física, hacer ejercicios de relajación. Aprovecho con esto para mandar un saludo a mis papás que los quiero mucho. Ellos son instructores de yoga. ¡Ah, qué lindo! Les encanta hacer yoga. Sí, sí. Ellos me han enseñado todo lo que es en la vida de ejercicios y en general en todo. Y gracias a ellos, yo mantengo igual mi actividad física. Ellos han sido mi inspiración, entonces les mando un beso. Ellos hacen yoga a las seis de la mañana. ¡Guau! Sí, sí. Es un tema también de constancia, es un tema de toda la vida y ellos lo siguen haciendo y por eso ellos mantienen su bienestar físico y yo los admiro mucho por eso. Y admiro mucho a las personas que hacen ejercicios mentales, que hacen yoga. Y no el yoga como una religión en general, sino como el yoga como una forma de vida para equilibrar la salud emocional, para también aprender a respirar, cosas tan básicas que hay gente que no sabe hacerlo. Y si uno quiere saber más sobre eso, yo les recomiendo que busquen ejercicios de respiración, de relajación, como el mindfulness, que tiene origen en los ejercicios yogas. Yo le agradezco a mi mamá, por ejemplo, de niño nos hacía a todos echar, hacer mindfulness, que no tenía ese nombre, simplemente era relajación yoga. Sí. Y gracias a eso he aprendido a equilibrar muchísimos aspectos de mi vida haciendo ese tipo de relajación. Y yo la recomiendo absolutamente. Evita, evita desequilibrios hormonales, evita que el cuerpo vive en un estrés constante, ayuda a la regeneración del cuerpo, sobre todo para descansar mejor, para dormir mejor, para relacionarse mejor con los demás. Hacer estos ejercicios y hacer estas actividades es también importantísimo para evitar el envejecimiento y sobre todo en general para tener una buena salud física y mental. Exacto. Mente sana en cuerpo sano. Yo pienso también así. Sí, es el balance y el hecho del yoga, pues lo que comentaste es un punto importantísimo, lo de la respiración. Y yo siento más que un niño, un bebé, él sabe cómo relajarse y cómo respirar bien. Y yo creo que cuando uno como que crece entre tantas actividades y después ya el trabajo y el estrés, es como que eso son cosas que uno, uno mismo como que va olvidando. Entonces es bueno tener un recordatorio a través de lo que es el yoga. Totalmente, totalmente. Y no piensen, hay muchas personas que piensan que hacer yoga es cambiar de religión, que es una actividad que equilibra muchísimo el cuerpo, independientemente de cualquier filosofía de vida, independientemente de cualquier filosofía hasta política. Hacer ejercicios de yoga, hacer yoga en general puede equilibrar muchísimo su equilibrio emocional sobre todo. Y si quieren, bueno, investigar más, aprender más, hay muchas páginas, hay muchísima información. Si quieren, partan de un lado más técnico, que es el mindfulness, para aprender a hacer relajación. Y luego pueden ya interiorizarse un poquito más, ejercicios más profundos, actividades más profundas. Pero hacer un poco de eso en un equilibrio con la actividad física, con la alimentación saludable, con muchas cosas, va a hacer que las personas, bueno, envejezcan menos, menos rápido, por decir así. Sí, 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 sí. Y estén sobre todo con mejor calidad de vida y disfrutan más la vida. Eso es lo importante. Porque el enfermo hace que uno no disfrute la vida, absolutamente. Exactamente. Luego, yo voy a repetir los puntos que hemos tratado el día de hoy para evitar ese envejecimiento acelerado del cuerpo y del cerebro. Como número uno, ya hablamos de los ejercicios cardio, los buenos y los no tan buenos. Nos hablamos también, punto número dos, ejercicios de fuerza. Nuestro punto número tres, ejercicios mixtos. El cuatro, la alimentación con sus excesos y deficiencias. Después, punto cinco fue la suplementación. Y ahí añadimos información sobre la creatina. El punto número seis fueron los mitos de los alimentos antioxidantes y los suplementos también antioxidantes. Los suplementos que llaman milagrosos y, bueno, y su relación con lo que es el colágeno. Y punto número siete fue la meditación, el yoga o el mindfulness, como quieran ustedes iniciar o comenzar esta parte, este punto número siete, siendo todos ellos herramientas para mantener nuestra salud mental y corporal. Muchísimas gracias, Saúl. ¿Tienes algo que se nos haya pasado que quieras añadir? Creo que no. A esta vez sí lo hemos hecho muy, muy, muy detallado. Creo que van a ser, pueden ser herramientas que pueden ayudar a muchas personas a comenzar a trabajar en su cuerpo, en su alimentación y en su calidad de vida. Nunca es tarde para hacerlo, no importa la edad. Si comienzan a comer bien, a hacer actividad física y a aprender a meditar, relajarse, bueno, van a ver que su calidad de vida mejora muchísimo. Así es. Bueno, Saúl, muchísimas gracias de nuevo por iluminarnos en este camino de los ejercicios y de la nutrición. De verdad, muchas gracias. Siempre un placer tenerte en De Plástico Nos Somos. A ti, Raquel, y un gusto estar como siempre con todos ustedes. Gracias. Bueno, y ahora me voy a despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos como lo hacen todos los sábados, por recomendarnos ideas, por darnos contactos alrededor del mundo de personas que tienen historias que compartir con nosotros y temas que a todos nos interesan, como los temas que tratamos el día de hoy con nuestro invitado, Saúl Gutiérrez. Bueno, se nos acabó el tiempo y a mí simplemente lo que me queda por decirles es que recuerden que de plástico no somos.